Se que el amor Se que el amor Dejó olores de frutas y rosas si fuimos leales Dejó un roce de pan y de azúcar si fuimos la clave del perdón Cuando es sincero lleva por dentro Un olor a vida que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto lleva por dentro Un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento Se que el amor Dejó olores de vida y victoria si fuimos leales Dejó olores de muerte y derrota si fuimos culpables Del dolor Los olores del amor son la voz del corazón Son fragancias que anuncian lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno De lo eterno y fugaz de un amor de verdad o pasajero Los olores del amor son la voz del corazón Son mensajes profundos que vienen del alma Son del alma el lenguaje que no nos engaña Los olores del amor son la voz del corazón Los olores del amor son la voz del corazón Los olores del amor muestran la intención que hay en cada corazón Los olores del amor son la voz del corazón Los olores del amor son la voz del corazón Huele a vida perfumada cuando te aman para siempre Huele a vida marchitada si el amor se va y no vuelve Y así entre la vida y la muerte Entre la victoria y el error Entre la felicidad y el dolor son los olores del amor Entre la felicidad y el dolor son la voz del amor Entre la felicidad y el dolor son la voz del amor Entre la felicidad y el dolor son la voz de la felicidad y el dolor son la voz del amor